Hola, ¿qué tal? Voy a grabar la explicación del ejercicio 7, pero agregando la clase servicio. ¿Cómo sería crear la clase persona? Manipular desde una clase servicio, esa clase persona, y luego desde el main utilizar directamente el servicio. Entonces voy a comenzar a hablar sobre el ejercicio número 7. Vamos a recordar el enunciado antes de empezar. Dice que debemos realizar una clase persona, con los atributos nombre, edad, sexo, peso y altura. Si el alumno desea añadir algún otro atributo, también puede hacer. Vamos a necesitar un constructor por defecto, o sea, un constructor vacío, un constructor con todos los atributos, los métodos de Triseta. Luego vamos a necesitar el método crear persona, ¿bien? Y el método crear persona lo que va a hacer es pedir todos los atributos de la persona por teclado, ¿bien? Bien, y en caso de que ingresemos un sexo incorrecto, el sexo que podíamos ingresar era hombre, mujer u otro, si ingresamos otro carácter nos debería mandar error. También vamos a necesitar crear el método calcular índice de masa muscular, que calcula el peso ideal de una persona, ¿bien? Y la fórmula que debemos utilizar es el peso dividido la altura al cuadrado, ¿bien? Si esta fórmula da por resultado un valor menor a 20, va a devolver un valor menos 1, indicando que la persona tiene bajo peso. Si la fórmula devuelve un número, o sea, si nosotros tenemos el índice de masa muscular, un valor entre 20 y 25, estamos en peso ideal y vamos a retornar un 0. Y si tenemos un valor equivalente al 25 de masa muscular, es porque estamos con sobrepeso. Esto va a devolver el valor 1, nuestra función calcular índice de masa muscular. Por el otro lado, vamos a tener una función que va a devolver un boolean en caso de que la persona sea mayor de edad, ¿bien? O sea, si tiene una edad, va a devolver a 18. Entonces, bueno, esa es la idea. Finalmente, vamos a tener que crear 4 personas con distintos valores y después corroborar cuántas personas tenían peso ideal, cuántas personas tenían de esas 4 personas el peso bajo peso o sobrepeso, y cuántas eran mayores de edad. ¿Bien? Así que, bueno, esa es la idea. ¿Bien? Tenemos que decir en porcentajes cuántas personas tienen bajo peso, cuántas personas tienen sobrepeso, y cuántas, ¿sí? En una especie de promedio que hay que sacar al fin. Bueno, ese es el enunciado del ejercicio. Yo aquí ya creo la clase persona, ¿bien? La clase persona con todos sus atributos, sus métodos getter y setter, con los dos constructores, como me piden, el constructor vacío y el constructor con todos los atributos. ¿Bien? Y todos los métodos getter y setter, el método to stream, por si quiero imprimir los datos de la persona. Bien. La idea es usar, modificar el ejercicio para usar una clase servicio que hace todo la manipulación de la persona. Y finalmente, desde el main, crear 4 personas. ¿Bien? Entonces, bueno, yo acá en el servicio de persona decidí declarar algunas variables globales, como el peso, la altura, y la edad que se usan en distintos métodos. Entonces, bueno, en distintos métodos decidí ponerlas globales. Y la idea de este método crear personas es que retorne una persona. ¿Bien? Que retorne una persona. Podría haber pensado en pasar, ¿sí? En mi clase servicio, una persona con un parámetro, sí. Hubiera sido otra opción. Pero, en este caso, vamos a retornar una persona. La idea es agarrar una persona vacía, o una persona, y crear, y cargarle todos los atributos a ti. Entonces, ingresamos el nombre, la edad, el sexo. El sexo decidimos colocarlo de tipo char. ¿Bien? Entonces, para poder acceder al primer elemento del stream que estoy leyendo, nosotros que tenemos que entrar. O una H, o una M, o una O. ¿Bien? Por eso vamos a tomar el primer carácter de nuestro stream. Si yo escribo la palabra mujer, me va a tomar la M de mujer. Si ingreso no hombre, me va a leer el stream hombre, pero me va a tomar solo el carácter en la posición cero. O sea, con qué comienza. ¿Bien? Luego ingresamos el peso. ¿Bien? Ingresamos el peso. Ingresamos la altura. Finalmente, creamos con todos esos datos que ingresamos por teclado, una persona completa. ¿Bien? Y retornamos a esa persona. Entonces, fíjense cómo estoy haciendo el new de persona acá, y la estoy retornando. O sea, cuando yo llame al método crear persona, voy a devolver una persona completa con todos sus atributos cargados por teclado. ¿Bien? Eso lo voy a hacer desde el servicio. Entonces, yo voy a tener que crear algo de tipo servicio personal, y ahí crear y retornar una persona. ¿Bien? También adentro de este método, tenemos el calcular índice de masa muscular que me va a retornar un entero. Me va a retornar un menos uno cuando la persona tiene bajo peso. ¿Bien? En el caso que esta cuentita, el peso dividido la altura al cuadrado, me da un valor menor a 20, voy a retornar un bajo peso. Si me da un valor entre 20 y 25, voy a retornar el peso ideal, que sería el equivalente a retornar un 0. Y en el caso de que la persona tenga un valor mayor a 25, voy a retornar un uno que me indica que tiene sobrepeso la persona. ¿Bien? Por el otro lado tengo la función mayor, que si la persona tiene un valor, una edad mayor a 18, mayor o igual, voy a retornar un true. Si no, voy a retornar un falso. Entonces, bueno, ya tengo la clase servicio, y la idea es llamar desde el main, ¿sí? Desde el main, crear una clase, un vector, con cuatro personas, ¿sí? Donde voy a almacenar mis cuatro personas. Y voy a ir contando cuántas tienen peso ideal, cuántas personas de esas cuatro tienen el sobrepeso, y cuántas personas tienen bajo peso. También voy a contar cuántas personas son mayores de edad. Bien, el tema es el, yo voy a crear un servicio, ¿bien? Y desde el servicio, yo tenía la posibilidad de usar el método crear personas, que me retornaba una persona completa, con todos sus atributos. Entonces, la idea es recorrer este arreglo e ir creando las personas y cargándolas en mi arreglo. Entonces, con servicio, recuerden que yo creé algo de tipo servicio persona para acceder a los métodos, crear personas, calcular índice de masa muscular, y es mayor, son los tres métodos que tiene mi servicio. Entonces, acá, con crear personas, retornaba una persona y la guardo en la posición cero, inicialmente. Bien, luego voy a guardar la segunda persona en la posición uno, esto lo voy a hacer cuatro veces. Bien, luego voy a guardar el índice de masa muscular de la persona cero, y voy a preguntar si esa persona es mayor. Todo eso tengo que hacer yo. Y sumar, si es mayor, voy a sumar la variable mayor, y voy a alargar un cartel que diga que esa persona es mayor. Luego voy a preguntar si el índice de masa muscular es igual a uno, es porque la persona va a ser con sobrepeso, entonces voy a alargar el cartel de que tiene sobrepeso, y voy a sumar la variable que me suman las personas con sobrepeso. Si no llega a ser con sobrepeso, voy a preguntar si es con peso ideal. Vale, entonces voy a sumar la variable que me suman las personas con peso ideal. Bien, y voy a alargar el cartel. Si no es con peso ideal ni con sobrepeso, entonces significa que es de bajo peso la persona. Entonces voy a sumar mi variable que suma las personas con bajo peso. Esto lo voy a repetir por las cuatro personas que yo fabrique. O sea, voy a sumar la variable de peso ideal sobrepeso o peso bajo, depende de cuál categoría caiga esa persona, y voy a sumar, si es mayor, también la variable mayor. Luego de que haga esto por cuatro veces, por cuatro personas que tengo, bien, yo voy a contar cuántas personas son mayores, y voy a calcular, digamos, el promedio de esas cuatro personas, por eso dividido 4.0, bien, de esas cuatro personas, cuántas tienen sobrepeso, qué porcentaje tiene sobrepeso. Esto es un promedio, bien, de las cuatro personas cuántas tenían sobrepeso. Esta cuentita es realizada fuera del System Out para evitar que me la transforme en texto. Entonces realizo la cuenta, bien, del promedio y lo imprimo. Lo mismo hago con las personas con bajo peso y con las personas con peso ideal. Fíjense ustedes que yo divido, en vez de dividir, divido cuatro personas, divido cuatro puntos cero para que el resultado me dé un valor real. Si no me daría, me lo transforma a entero y me muestra un resultado del promedio entero, y si tuviera un valor 0,5 me va a mostrar cero solamente, me lo va a redondear a un entero. Entonces es muy importante dividir por un real para que la cuenta me dé un número de tipo doble. Bien, y acá tengo que imprimir entonces los porcentajes de cada uno. Vamos a probar cómo funciona. Bien, vamos a cargar a la primera persona. Pepe, tiene 40 años, es hombre, y su peso es 30 kilos y pesa 1,60. Bien, me está diciendo que es una persona mayor de edad, que tiene bajo peso, y me hace ingresar otra persona. Roberto, vamos a poner que tiene 45 años, es hombre, tiene un peso de 102, 103 kilos, una altura de 1,70. Luego tenemos, y dice que esta persona tiene sobrepeso. Vamos a poner Raúl, bien, vamos a ponerle que tiene 25 años, es hombre, que tiene un peso de 45, bien, y un metro de 1,20. Esta persona tiene sobrepeso, bien, y vamos a poner a María, que tiene una edad de 67, es un sexo otro, o sea, le vamos a poner que es minaria, bien, le vamos a poner que pesa 55 kilos y mide 1,60. Bien, esta es María. Bien, entonces fíjense cómo me larga al final, que hay 4 personas mayores de edad, hay 0,5 son con sobrepeso, 0,25 es con bajo peso, o sea, una persona, y hay una persona con el peso ideal, bien, me larga todos los porcentajes. Así que bueno, ese sería el ejercicio que les prometí.